Y a los primeros tres meses que la empecé a tomar, empecé a sentir la cadera. Por eso dije, estoy bueno. La vista yo ya casi no veía. Yo no veía. No veía por el azúcar. Sí, pero díganos otra vez su testimonio que... Ay, sí, es muy interesante. Tengo un año en su urbita. Y tenía yo la diabetes de 600 a 500. Me iban a poner la insulina. Saben que yo no me tomo una pastilla en un año. Tenía mi presión 200 por 130 para darme un paro. La mitad de mi cuerpo entumido. Se me echaron los pies. Y he bajado 55 libras. Yo estaba en un sillón tirada. No podía. No podía yo hacer nada porque mi mente decía, párate. Y mi cuerpo no me respondía. Pero gracias a su urbita, yo estoy bien. Que se quedan sorprendidos. Todos los que me vieron en tres semanas, yo subí en Senior y Premier porque me veían cómo era el cambio de mi vida. Las animo para que, su urbita. Dios es primero, ¿verdad? Y esta compañía tiene un ministerio tan bonito que el que no conoce la visión, por eso no se mete con él. Y qué mensaje nos puede dar a todas esas personas que tienen algún cuadro de enfermedades o una condición. Que se animen porque su urbita lo que va directo a tus células y te va restaurando tus células. Si se te mueren, por ejemplo, 3,000 células en un día, se te restauran rápido. Haz de cuenta que 500 cuando tú estás tomando su urbita son las que se te van muriendo. Entonces, este producto está real. Es como los antepasados cuando tú tomabas un té y cuántos años vivían, ciento y tantos. A hoy es el cambio de vida que estamos haciendo nosotros en todas las familias. Yo soy Eugenia González, vengo de Denver, Colorado. Andamos aquí en la convención, una convención impresionante. Estoy con estas amigas que son de Chicago. Y es algo, algo real. Créanme que si yo no hubiera visto el testimonio, no les estuviera compartiendo. Pero queremos ayudar a toda la gente. Me quedé sorprendida porque los diabéticos, las muelas, cuando te quitan una muela, te pones mal. Me quitaron cuatro muelas de un jalón, tres muelas de un jalón. Y con su urbita, el dolor que me pusieron para la anestesia, se me quitó. Bendiciones. Sí. Tuve una experiencia con esta muela que tenía una postemilla grandota. Por tres días no me dejaba dormir este dolor tan inmenso. Y ¿saben qué hice? Agarré media cuchara de polvo de su urbita. Polvo. Y me lo puse en la lengua. Y le pasé con mi lengua hasta la encía. ¿Y qué creen? Que en 30 minutos explotó esa postemilla y pura pus y sangre. Y se me quitó el dolor. Gracias a Dios y a su urbita. ¿Por qué? Es un placer y esperamos tenerla por allá en Chicago. Ay, un día. Yo voy a ir un día. Y ustedes saben que les gusta mucho mi testimonio. Yo ahí cuando lo doy, porque han visto el cambio. Sí, sí. El cambio. Te voy a dar esto. Este es mi teléfono. Oh, gracias. Un saludo desde la convención. A todos los que están por allá y esperamos verlos pronto. Un saludo, Chela. Hola. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.